Nos vamos para Antioquia, en Buritica, fueron hallados los cuerpos de los dos mineros que estaban desaparecidos. Catalina Botero, ¿qué detalles se conocen de esta información? Aleja, pues mire, luego de 17 días de búsqueda al interior de la mina Yaraguá, perteneciente a la multinacional Sijín Continental Gold, fueron encontrados a las 2 de la mañana los cuerpos sin vida de dos mineros informales, identificados como Jesús Arturo González y Víctor Enrique Peña. Según manifiesta la comunidad, estos mineros informales quedaron atrapados en medio de labores de retro llenado de esta compañía, mientras ellos se encontraban también en uno de los túneles haciendo extracción de oro de manera no autorizada. En este momento la fiscalía hace presencia en el lugar, ha sido un proceso con dificultad para poder ingresar a esta mina porque se han registrado diferentes deslizamientos de tierra para poder ingresar allí. Las madres de estos dos jóvenes ya se encuentran en el lugar y por supuesto estaremos al tanto y atentos del pronunciamiento también de esta compañía.